estás listo para mudarte a tu nuevo hogar y dejar de pagar arriendo no esperes más en este vídeo te mostraremos el paso a paso para comprar una vivienda nueva lista para usar con constructora marval primero hace una revisión detallada de tus finanzas es muy importante que tengas claros tus ingresos y gastos así como tus ingresos extras tienes ahorros o cesantías o cuentas afc perfecto es hora de empezar a buscar tu vivienda ideal para entrega inmediata segundo establece tus prioridades haciendo una lista de necesidades y deseos cuántas habitaciones necesitas qué ubicación de la ciudad prefieres qué zonas sociales quieres disfrutar quieres un balcón en qué piso quieres tu apartamento establecer tus prioridades te ayudará a enfocar tu búsqueda tercero investiga las opciones disponibles escoge el proyecto que más te guste y revisa detalladamente sus beneficios y descuentos inscríbete y haz una cita para conocer el apartamento modelo y recorrer las zonas sociales ya entregadas de tu nuevo hogar cuarto junto a un experto marval organiza tu plan de pagos y separa tu vivienda asegúrate de hacer todas las preguntas que consideres importantes estamos aquí para asesorarte y por último contacta a tu banco aliado para obtener tu carta de aprobación de crédito hipotecario o leasing habitacional si no cuentas con uno nuestros asesores te ayudarán en este proceso siguiendo estos pasos ya estarás listo para mudarte en unos meses y disfrutar de tu nuevo hogar con marval